Hola, hola, que tal mi gente hermosa, gente que nos sigue en las redes sociales, Facebook, Youtube, saluditos a todos ustedes y buenas noches, hoy estamos aquí con unos niños que hoy pasaron aquí a mi casita, casa de todos ustedes, andan cantando lo que es la rama, aquí vamos a conocer a estos niños, les voy a preguntar, como se llaman, como te llaman, se llama Sandra, y tu como te llaman, Raimundo, y bueno vamos a preguntarle aquí a la muchacha como se llama, como te llaman, Estela, esos tres niños andan en las calles, andan de casa en casa cantando lo que es la rama, como pueden ver, como pueden ver amigos, aquí tenemos lo que son las esferas, y vamos a preguntarles de que es este arbolito, este arbolito de que es, un chote, bueno el chote aquí en la huasteca, es muy utilizado, muy original, es un pinito tradicional, el chote, ya ellos lo adornan, con lo que son los globitos, y aquí tenemos lo que es el heno, y bueno ahorita van a cantar estos niños para todos ustedes, y espero que les guste este pequeño detallazo que su amigo y servidor Mario TV tiene para todos ustedes. Hola, buenas noches, estamos aquí, cantando a la rama, que le prometí, que le prometí, venir a cantar, un suga guinaldo, nos tienes que dar, las primas, 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 y 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 primas, arriba del cielo, hay una ventana, por que se asoma, la guada lupana, Arriba del cielo hay una caguama se cae en la cama Naranjas y limas y limones Que linda la vida y que todas las flores Arriba del cielo mataron cuatro el tenerton escurrono Naranjas y limas y limones Que linda la vida y que todas las flores Bueno amigos, que tal con estos cantitos que los niños prepararon para todos ustedes Nos comentan que van empezando, ya tiene ratitos cantando Ya tiene rato y ya sacaron algo de dinero ¿Cuánto llevan? 20 pesos apenas Llevan 20 pesos esos niños cantando, dicen que empezaron desde las 7 de la noche Y apenas llevan 20 pesos y van a seguir recorriendo lo que son estas comunidades Bueno a mi me da curiosidad este pinito que está bien adornadito, está bien detallado Bien bonito, aquí sus globitos Y el heno, este heno ustedes lo cortaron, lo fueron a cortar Bueno el heno lo cortaron ellos Un detallazo para todos ustedes, mis seguidores de Facebook y de Youtube Bueno amigos, ya acabaron de cantar aquí los niños Yo les voy a hacer la entrega de unas galletitas y un litro de leche Para que llegando a su casa disfruten de un cafecito bien calientito Ya que ellos van a llegar muy cansados Porque nos comentan que van a seguir recorriendo lo que son estas calles de Tantoyuca Para así obtener lo que son unos pesitos, unas moneditas ¿Cómo te llaman? Sandra, aquí le voy a entregar a Sandra unas galletitas y una leche Para que llegando a su casa tomen un cafecito, los tres Y a ver aquí le voy a dar al niño su aguinaldo Andan pidiendo aguinaldo aquí los niños Échano en tu bolsita para que no se te pierdan Bueno, así se despiden estos niños Y un gusto saludarlos a todas aquellas personas Que nos han estado siguiendo en el canal de Youtube y en Facebook Un saludito para todos ustedes Gracias Mario TV